En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas En cierta ocasión se presentaron unas personas que contaron a Jesús el caso de aquellos Galileos cuya sangre Pilatos mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió, ¿Creen ustedes que esos Galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola, Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces, córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la monaré, puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Pidamos al Señor que podamos ser hombres y mujeres decididamente en camino de conversión. No requerimos de amenazas para ponernos en el camino de la transformación interior. Que la poda, que el abono, que todos los cuidados que se nos conceden, inclusive la prórroga de tiempo, un año más, nos concedan dar abundantes frutos, los frutos que Dios espera cosechar de esta higuera que lejos de este ir está llamada a ser generosa y abundante en frutos maduros y dulces, conforme lo desea el Señor. En el camino de la conversión, hoy en sábado, imploramos la intercesión de la siempre Virgen María. A Jesús, por María, su Madre, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.